Música A mi me da en la mano porque yo tengo elegancia con esa cara que tienes con dos metros de distancia Un burro y una hormiga, tú pides una máscara y solo te dan la liga Te dan la liga pero callos de tarado, que mi barrio todos son sicarios, hacen Halloween en los mercados Y sin pedir nada fiado, solamente se lo llevas y lo ves mal colocado Si lo ves mal colocado ahora me da cuenta porque Chucha y Caramelos no te han regalado Y tú le dices dos metros de distancia, en Halloween tú solo sales a cagar infancia Por favor este rapero es mi grupo y tú no necesitas traje pues ya te parece a Chucky Por favor este rapero es inculto y tú sales a cagar porque es la pinta de adulto Con la pinta de adulto pero suena suculento, cada vez que Halloween hermano sabe este reviento Caramelos fue a medir Halloween al momento y le dieron un caramelo con dinero adentro Con dinero adentro cretino, argentino porque no le dan caramelo ni tus vecinos También lo mato a este cretino, yo soy Chucky porque soy pequeñito y asesino Y asesino no te dan la manzana, bañan en caramelo un pepino Primo sabes que siempre le meto fino, yo no tengo un cuchillo y aún así soy asesino Tiempo, tiempo, cuantos aplausos Y ahora que pasa, buena temática de latas rapero, Dios mío Caca, caca, caca Dios mío ¿Cómo que qué es malo, hermano? Sabe malo Ya, ok, pasa uno, la siguiente ronda jurada a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Camarena Cuarta plaza para el minuto crisis y el híbrido Bien, bien Oye, ahora